Y lo que reto de besar es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto, tanto miedo Siempre caigo en vida cuando tú me echas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Tú eres para mí, desde que te vi No tengo miedo, no me voy a extrañar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo de volverte a amar